Mientras tengamos cuidado y pongamos atención, el SCAR no nos atrapará. ¿Qué pasa si una manada entera apareció bajo tus pies? Bueno, estoy seguro de que también podemos manejar esta situación. Unidad 2D localizada. ¡Su guardia es muy fuerte! ¡No puedo luchar más! ¡No puede superar mi habilidad! ¡Oye! ¿Algo que podamos usar? ¡No puede superar mi habilidad! ¡Gracias! ¿Algo que podamos usar? ¡Gracias! Cal, el Imperio localizó tu ubicación. Debes darte prisa. Voy. Gracias. ¡Sólo tú y yo! ¡Qué guerra hay hasta aquí! ¡Cérale de una vez! ¡Ah, bien! ¡Apunten! ¡Y fuego! ¡Y alguien no lo derribe! ¡Dispárenle ya! ¡Le dispararé! ¡Te escuché! ¡Concentren el fuego! ¡Debería fluir de este escuadrón! ¡Lánzalo! ¡Bien! ¡Estoy acabado! ¡No seremos derrotados! ¡No se ve muy bien! ¡Dispárenle al objetivo! ¡Fuego! ¡Lleva ayerido! ¡Que alguien más suba aquí! ¡Quedó claro! ¡Le dispararé! ¡Está teniendo suerte! ¡Sigue moviéndote! ¡Está herido! ¡Sí! ¡Todas las unidades! ¡Jedai abatido! ¡Rápido! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Agríete! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Te encontré, intruso. ¡No deja de estabullarse! ¡Le di! ¡Entendido! ¡No bajes el ritmo! ¡Fíjense en su guardia! ¡No seremos derrotados! ¡Fuera de este Jedi! ¡Deberán disparar! ¡No, no te tendrás! ¿Qué es esto? ¡No, no te tendrás! ¡Oye! ¿Qué es eso? No, baby, buen. Encontré algo. ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba. No creo que el imperio sepa que estuvo aquí. Entonces llevamos la ventaja. Por ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo avanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, BD-1 Demasiado cerca Oye, BD-1 Estas son adorables Oye, BD-1